Oye mamita linda, déjame yo te lleve a esa isla mágica, la isla del amor, la isla de la vida. Dime princesa, ¿qué soledad? ¿Para dónde vas? ¿Qué perdida? ¿Para qué te pasa? Dime ahora tu corazón, ¿cómo no? Dime princesa, ¿qué soledad? ¿Para dónde vas? ¿Qué perdida? ¿Para qué te pasa? Dime ahora tu corazón, ¿cómo no? ¿Quieres bailar conmigo? Cariño En el norte de Escocia lindo, ¿cómo no? Sobre el sol en la noche clara, ¿vivirá? Oye, ¿quieres bailar conmigo? Cariño 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 ¿Quieres bailar? Oye, ven, dame la mano ¿Quieres amar? Oye, ¿qué te llevaré? ¿Quieres bailar? A una isla bonita ¿Quieres soñar? Oye, ¿quieres soñar? ¿Quieres bailar? Oye, ¿pa' que vuelvas a encontrar? ¿Quieres amar? Esa magia perdida ¿Quieres bailar? ¿Pa' que vuelvas a soñar? ¿Quieres soñar? Y soñarle amor a la vida Como Higo Como Higo Como Higo Por Pablo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres bailar? Voy a darle la mano mamita ¿Quieres amar? Que yo te llevaré ¿Quieres bailar? A una hila bonita ¿Quieres soñar? Un beso nunca se vuelve ¿Quieres bailar? Pa' que vuelvas a encontrar ¿Quieres amar? Esta magia perdida ¿Quieres bailar? Pa' que vuelvas a soñar ¿Quieres soñar? Y ponele amor a la vida ¿Quieres bailar conmigo? Cariño En el norte de Escocia lindo ¿Cómo no? Sobre el sol de la noche clara Mi vida Oye, ¿quieres bailar conmigo? Cariño Oye, oye Azúcar Azúcar ¿Cuál es la línea clara? ¿Puede visar la línea clara? ¿Exーハ400 ¿Cuál es la línea clara? ¡49 ¿Cuál es la línea clara? ¿Cuál es la línea clara?